e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues aquí hoy vamos a hacer otro proyecto electrónico que está muy bien y bueno vamos a estos embellecedores que son de dos altavozes que me encontré tirados era de una caja de música bueno no estamos identificados pero que venían para ponerlo en cartón estos cartón y los de cortecín para traerlos entonces estos son de un vatio 8 ohmios esto va a sonar muy poquito entonces la idea sería de ponerle otro de este mismo diámetro pero un poquito más potente si no los hay pues tengo estos reciclados que son de un viejo tv que están nuevos y bueno pues estos son de 5 vatios 8 ohmios 5 vatios cada uno de estos altavoces la idea sería que afuera si nos quede el embellecedor este bonito y dentro pues ponerle el altavoz que más nos guste o que más nos convenga vale entonces lo primero de todo vamos a esta cajita esto es todo un euro pero chinos vamos a el módulo este de bluetooth de sector módulo sector de bluetooth que tenemos por aquí este motor de nieto vamos a usar como el que vimos en el vídeo anterior entonces lo primero que vamos a hacer de todo será despegar esto de aquí que esto simplemente lleva unos puntitos aquí y sale apalancando porque esto es lo que nos va a servir para afuera para parte de afuera para que no se quede bonito ahí entonces le quitamos eso y ya sale perfectamente esto bueno pues además de eso también este cartón este cartón ya redondo esta circunferencia también nos va a servir para presentar aquí y hacer aquí nuestra perforación vale vamos también a abrir éste igual simplemente y arrancamos aquí un poquito y sale vamos a reciclar todo lo que podamos para hacer un equipo reproductuado por bluetooth vale todo lo que hagamos porque ahora este módulo va a ser difícil de poder reciclar tenemos los dos altavoces pequeñitos y nuestra caratura o embellecedores entonces ahora lo que tenemos que hacer es bien recortar esta redonda por aquí para que sepamos de qué espacio disponemos y presentarlo ahí en la caja para recortarlo esto recortarlo con mucho cuidadito porque cualquier fallo cualquier arroz vamos a tener que quitar la caja la caja la caja tiene un plástico muy duro y saltado de muento una redondita más o menos para que sepamos la anchura que disponemos en la caja vamos a tener el recortar también podemos usar esto aunque son más pequeñitos son de 0,2 vatios son súper potentes estoy en dos lados liadito aquí vamos con esto esto viene aquí ya liadito porque venden así en parejitas de dos en dos y bueno son de 4 ohmios y fíjate que cosas bonitas son de 4 ohmios 2 vatios entonces esto casi casi llega a compensar la anchura de éste pero esto está vamos a ser muy pequeñito entonces ya veremos si podemos meter este que es de 5 vatios va a sonar mucho más fuerte porque le vamos a poner el amplificador aunque también nos va a ser complicado de mantenerlo aquí pillado entonces eso ya lo vamos a ver ahora cuando empezamos a montar ahora este si este si se va a quedar aquí bien bien pilladito y lo podemos sellar aquí con silicona después de ponerle el embellecedor este que tenemos aquí vale por eso se va a moverlo ahora y vamos a apartarlo por aquí pues esto suena muy fuerte suena muy bien y como comento vienen parejitas quedando en dos estos son nuevos pero bueno vamos a intentar antes de hacerlo con reciclaje y si vemos que no me va bien pues vamos a pasarlo a eso nuevo bueno pues ya tenemos las dos redonditas cortas las dos redonditas cortas y la idea sería poner a lo más centrado posible para que nos quepan aquí los dos entonces dejando el espacio aquí para poner el interruptor en medio yo ya lo puedo graduar así más o menos para que se nos queden centraditas ahí ahí sería cuestión de centrarlo ahí y ya una vez que esté centrado que nos guste pues lo vamos a pintar con un rotulador permanente o un boli o algo entonces yo ya digo yo ya me gusta a mí esto sí pues por ejemplo podemos poner ese punto ahí dándole un poquito más de anchura hacia los lados aquí tenemos espacio de sobra entonces ahí y aquí para interruptor de encendido entonces esto lo vamos a coger aquí ya y vamos a marcar la circunferencia la circunferencia y también los puntos de anclaje ahí ese y ahora este y de las mismas ese ya podemos quitarlo y ahora este también marcamos aquí un punto otro punto y otro punto y vamos a marcar la circunferencia esta ahí vale si nos quedáis marcado todo lo que tenemos que recortar para que nos quiepan bien esos octavoces como comento mucho cuidado porque este plástico de esta cajita es rígido y lo más mínimo se parte y se adapta a ser soldado entonces esto vamos a hacer una corona con lo que queramos con mucho cuidado vale yo voy a usar el soldado de estaño que me va a venir muy bien vamos a hacer las perforaciones ahí 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 vamos a ir haciendo así las perforaciones de los agujeros ahora lo que vamos a hacer es intentar también recortarlo con el mismo soldado de estaño nos vamos a quedar más pequeñito el orificio porque van a salir de baba de la temperatura de plástico entonces vamos a ir cortando así con mucho cuidadito no hay que correr para que se nos quede bien vamos a seguir así hasta que lleguemos a cortarlo del todo igual que uno como otro pues aquí tenemos ya uno recortado hasta aquí trastito mucho cuidado con los dedos y ahora vamos a hacer la misma operación con el traslado con este de aquí vamos a hacer la misma no importa que nos quedemos un poquito más pequeñito porque ahora lo podemos recortar con el cuchillo una lima una lilla lo que queramos así que vamos a también a cortar este y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a recortar estos filitos con cuidadito este cuchillo lo afilé y corta demasiado hasta serme arrepintido de lo que he afilado esto corta más que la espita que tengo ahí una ventaja de que este cuchillo corta mucho y la ventaja que tiene es que no se parte la cuchilla como le pasa al cutter lo más mínimo que apalantemos salta la cuchilla En este cuchillo no, porque esto no salta Podemos doblarlo que no salta Ahí Bueno, ya tenemos esto recortadito Ahora vamos a presentar las caraturas O los embellecedores, como os digáis Aquí, para ver si hemos hecho bien la operación Vamos a ver si los agujaditos estos coinciden bien con lo que tenemos hecho O hay que agrandarlo un poquito más O bien, lo agrandamos así O le metemos el talado con la boca de carbono Para que se quede el abuelo más raro Esto es el estilo provisional Ya, viendo que entra perfectamente Pues ahora ya lo que sí es que podemos poner en esta rejilla Lo he enchufado así, pero vamos, esto sale fácilmente Aplacando aquí Y aquí Ahí, sale perfectamente Y ahora ya sí que le podemos meter su rejilla Para el embellecedor Eso va a estar aquí Eso no tiene más historia Vamos a estudiar una vez que aquí Y ya ha quedado el mismo que antes Pero ya con el embellecedor Que es lo que a nosotros nos interesa Ahí Entonces aquí en este vamos a hacer lo mismo Y bueno, esto se quedaría sin el altavoz Este altavoz sin Y vamos a ver si con este Que creo que se va a quedar muy más Lo vamos a tener que ponerlo de dos vatios Este pequeñito Para que se nos quede ahí pillado Porque si lo pegamos aquí Después se va a ver la silicona y demás A ver si se quedaría con el original Vamos a ver si nos queda bien O no O si se nos queda muy levantado O fin Esto aquí se nos queda muy levantado Porque el altavoz tiene que ir por la parte de abajo ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí la rejilla Y vamos a pensar a ver Que tipo de altavoz le podemos poner a esto Ahí Esto ya Aquí tiene que entrar al máximo Ahora poniendo así con los dedos Que esto ya si queremos Podemos poner aquí el altavoz que queramos Y esto lo podemos ir a con silicona O mínimamente calentarlo con un poquito de desolador Y se remacha Y ya si quede ahí soy liado Bloqueado La idea es tener el embellecedor Para que se nos quede eso bonito Ahora esto iría aquí así en el huerto Para la parte de atrás Y llevaría este embellecedor Que es lo que hace pillado El altavoz ahí Y entonces esto se quedaría así Más bonito ¿Vale? Pero esto de un vatio va a sonar muy poquito Y este pues Puede que se nos quede ahí raro y feo ¿Vale? Vamos a probar estos Este veñito que tenemos aquí A ver que tal se nos queda Y si me gusta Son dos vatios Bueno Ahí Esto aquí se quedaría bien Eso ahí se quedaría bien Y se quedaría bien Hasta incluso para pillarlo con la silicona Y fija así que chulo se queda Aunque va a sonar un poquito menos Pero estas tomas Siendo de dos vatios Son más potentes que estos Estos son de televisores viejos Y estos van a sonar bastante bien Entonces vamos a utilizar la pistola silicona Y lo vamos a dejar aquí ya pillado Porque así es como mejor se nos va a quedar esto Tanto ese como este Aunque sea de un poquito menos de vatios Eso se queda ahí ya perfecto Fíjense que se quedaron dentro Del plástico Vamos a comer un poquito para que se quede mejor Y entre ahí Y se quede ahí bien eso Pues ahora vamos a colocar Este plástico Que ahí se quede más bonito Y ahora vamos a echarle un poquito de silicona Cuatro puntitos Como ven por aquí Que no vaya rosada en la membrana Y aquí Y cuatro puntitos ahí Vamos a darle Y vamos a ponerle también este Que aunque se quede pillado Ahí Para que la se quede pilladito Ahí Fíjense que esto se quede aquí también Ahora lo que sigo vamos a echarle Se da luego silicona Porque si no Bueno, bueno, si con una tenemos fusible O calientita Caliente Entonces esto Ahora las vibraciones se podrían caer hacia abajo Entonces De esa forma vamos a evitarlo Esto hasta va a ser Yo lo suelo poner así Y encintarlo con cinta Porque De esa forma evitamos que se nos pinche en la membrana O en la fogo Que se pinche cualquier pedazo de alambre o algo Así ya están protegidos Ahí Y les puedo meter un cajón Y no les pasa nada Ya tengo una parejita de altavoces Aquí ya si hay que guardar desgolpes No se van a romper Ya ponemos la desgolpes Lo que queramos Que no se van a romper Están los dos enfrentados Y están protegidos Las membranas Que es como vienen también aquí de fábrica Entonces en otro grano ya tenemos Que poner los cabecitos aquí y aquí Los han puesto abajo Para que no tengamos que ponerle mucho cable Y bueno Vamos a guardar Ya eso Le voy a poner sus cablecitos Vamos a poner el cabecito de este mismo Uno blanco y otro amarillo O blanco los dos Como queramos O marrones Como queramos Pues vamos a ponerle al amplificador Este que vamos a cerinito De tres vatios más tres vatios Esto es uno a cinco voltios Y bueno Pues este Tenemos el más y el menos Salida O L y R Así que vamos a Yo tengo que ya nombrado El más y el menos El más es el marrón Y el menos es el amarillo Cada uno puede escolar el color que quiera O el que mejor entienda O comprenda Ahí Y Vamos a hacerlo Aquí ya el módulo Bueno esto no requiere plano ni nada Porque Todo viene a seguir afiado Entonces aquí tenemos cinco voltios Y tenemos el más y el menos Vamos a usar el cable rojo Y el negro Para la alimentación De este módulo Entonces vamos a caerlo Y lo vamos a cerrar también Bueno pues este módulo bluetooth Es el sector bluetooth También tenemos la conexión Por el puerto USB O tenemos también La conexión aquí que pone BAT Batería Menos y el más Pues vamos a ver un puentecito Para ponerlo en paralelo Daré también alimentación Con el mismo cable Aquí A este Y aquí ya va destinado Hacia un módulo Que vamos a poner Para aumentar el voltaje Tal como hicimos En el vídeo anterior Bueno pues aquí podéis verlo Más menos También hay menos Módulo bluetooth Ahora vamos a las conexiones Aquí tenemos las tres salidas Bueno el común El y R El del medio No hace falta que lo conectemos Porque ya tiene la alimentación Los dos tienen la alimentación Las dos iguales Entonces En común El negativo es común Entonces no hace falta Que le pongamos el del medio Solamente el derecho y el izquierdo Vamos a poner un cabecito Y vamos a hacer el puentecito Bueno pues la conexión L del módulo bluetooth A L del amplificador R del módulo bluetooth A R del módulo amplificador No tiene más historia Yo ahora aquí Si le doy 5 portos Ya tiene esto que decir En la China Tiene que decir Ya que esto va correcto Que se ha conectado el bluetooth Entonces vamos a la alimentación Y vamos a ver que es lo que nos dice O sea Ya está esto perfecto Y el módulo bluetooth Para apaguear En azul Vale Les está esperando La orden de algún móvil O algo Perfecto Bueno pues ya que está eso Ya tenemos visto La silicona Caliente Preparad Vamos a Como os he dicho antes Sillándolo aquí En el nervio De la octavoz Para evitar Que le entre A las membranas O al fogán Del octavoz O sea Calta silicona Una barrita La tacitana Esa es muy larga Vamos a cortar un pesito Ahí Y vamos a hacer ya Tanto un octavoz Como otro Aquí Donde no tenga El orificio Para que no le moleste La membrana Ahí Ahí Y aquí Eso va a evitar Que si nos vaya A caer La octavoz En cualquier momento Aquí un pequeño poquito Y aquí también Ahí Perfecto Hay que quitarlo Cambiarlo o algo Bueno Ahora ya también Lo que podemos hacer Es Ya Pegar en un lado Por ejemplo Aquí Ya pegarlo Con una gotita De pegamento El módulo amplificador Un poquito Porque si se topea Y hay que cambiarlo Pues Que lo podamos Quitar fácilmente Eso ahí El amplificador Y aquí A continuación El módulo bluetooth También con un poquito De la misma silicona Ahí Perfecto Ya que vemos Que se está ahí Conectado Directamente A este lado Y ahora aquí Vamos a ver el orificio Para poner el interruptor ¿Vale? Ahí Aquí dando alimentación Ya funciona Perfectamente El módulo Bueno Ahora vamos a marcar Aquí el orificio Aquí adelante Que es donde decidimos Que vamos a poner El interruptor Descendido y apagado Lo vamos a poner aquí Cuidadito Ahí Me quedo corto No pasa nada Es preferible Que damos corto Que no pasarnos Porque ya si nos pasamos Tenemos que tirar la caja O cambiar De interruptor Entonces Nosotros Preferimos Quedarnos cortos Hacerlo entre veces Ahí Ok Ahí Perfecto Bueno Ya tenemos eso hecho Ahí Nuestro es vicio Ahora ya tenemos Su tuvequecita Por detrás Y ahí ya tenemos El interruptor De encendido Ahora ¿Qué pasa? Que Vamos a poner Batería 18650 Con su control de carga Y vamos al módulo Que corta Cuando se queda Abajo de carga Pero necesitamos Pero necesitamos un módulo Que nos suba De 3 voltios O 4 a 5 O 5 voltios Estables Que no tengan caída Entonces vamos a coger Un otro fuertecito Un otro módulo De estos De SDC Con USB Que lo dejé en los láser En el vídeo anterior Y vamos a coger un módulo De estos O de estos De igual Porque estos Todos dan el mismo Voltaje Y vamos a pasar Desde 1,8 voltios Que tiene la entrada Hasta 5 voltios Fijos Vale Y así Ya pues tenemos 5 voltios Fijos En la batería Bueno pues le ponemos Un condensador De 35 voltios Mimicrofaradios Para ir a la salida De voltaje Para compensar La salida Que pueda tener El conversor SDC Perfecto Eso para compensar La salida Que pueda tener El conversor SDC Y para Estarizar Un poquito De voltaje Ya Ahora Lo que vamos a hacer Es Yo a este módulo Le voy a poner Dos baterías Que tengo aquí cargándolas Que aunque son maluchas Las vimos en un vídeo anterior De que eran malas Que tienen poca carga Pero bueno Yo creo que entre las dos Es como si fuesen Una de las otras Se las voy a poner en paralelo Para que sea una sola Vamos a hacer Los fuentes Del más al más Menos al menos Y vamos a A soldarlas Vamos a raspar Un poquito esto Para que aquí Acá reviva en estaño Y también esto Porque esto es como acero Vale Y vamos a un poquito Para poner a los dos En paralelo Esto tiene una historia Más con más Menos con menos Y tenemos una batería Que son dos Pero que en realidad Es solamente una Porque están puestas En paralelo De esta forma Seguimos teniendo 3,7 voltios Y lo que vamos a sumar Son los amperios No es el voltaje Sino el amperaje Vamos a asintar un poquito Para que se queden Pillar la batería Simplemente un poquito Y ya esto Al igual que este módulo También ya lo podemos pegar Aquí en un lado Una poquito de silicona Ahí Ahí Con este lado Si queremos También lo podemos pegar Ahí Para que se quede Un poquito más estable Bueno, y ahora ya aquí en este lado Vamos a poner la batería Y tendremos también que poner el módulo control de carga Esto aquí no va a estorbar para nada Así, queda bien Las estrellas también le podemos pegar aquí Con una pulita de silicona Ahí Y pegarlo aquí En un sitio donde creamos que no vaya a estorbar Ahí Entonces tenemos aquí ya La batería, alimentación Más o menos Y aquí tenemos nuestra alimentación Y el interruptor que está aquí Ahora vamos a poner el módulo control de carga Y vamos a poner las conexiones Está todo aquí se veía fiado B más, B menos O menos, O más Y aquí tenemos ya la batería y todo ya conectado Aquí estamos la salida del módulo Ahora aquí lo que vamos a hacer es presentarlo aquí En el suelo, en el piso Como dice ahí por ahí Y con la punta del zonador Vamos a hacer aquí por el lado Un pequeño orificio Para que salga por ahí el puerto USB Ahí lo vamos a recortar un poquito Por eso una vez que hago el orificio Lo engancho al conectado USB Ahí, aquí le he punto de abajo y le he colado Cada vez lo que me he colado Le he hecho bastante Vamos a ver Yo sé que de aquí ya el módulo no me se va a escapar Como está puesto con esta USB Pues no lo vamos a poner desviado ni por un lado ni por otro Bueno, para ahora Este negativo de aquí Del módulo Lo vamos a pasar aquí directamente arriba Al interruptor Mientras se seca así con la No podemos desenchufar el módulo ese Porque si no se desvía Entonces vamos a extrañar estos dos puntos Del interruptor Ahí Ese ahí Que será el menos Y ahora este positivo Tiene que ir directamente al positivo este Que bien podemos Desordarlo de aquí Ahí Y directamente Poner el puente Y hasta aquí Vamos a ver aquí el puentecito Hasta aquí hasta el módulo este De salida Ahí Entonces ahora nos faltaría Que alimentar este puentecito Que también lo podemos soltar Y ponerlo más grande el cable Que estaba ahí posicionado Ahí Y ahora vamos a poner un cabrito Ves por este verde Y lo vamos a poner Extrañándolo Ahí Desde el módulo Este Con beso de CDC hacia arriba Hasta aquí También hasta el negativo Vamos a Arrogearlo aquí Sí Ahí Y lo vamos a poner aquí Bien Y lo vamos a poner aquí bien creo que esto ya tendría que funcionar si lo activo perfecto, como podéis ver este módulo no hace ningún ruido vale está perfecto, está buscando ahora mismo la señal de Bluetooth bueno, pues ahora yo voy a traerme el móvil esto ya creo que lo podemos soltar aquí vamos a ponerlo aquí enchufado en el puerto este que tengo aquí y vamos a ver si se ve que está cargando ahí, ok aquí ya empieza a cargar, si lo apago se corta y ahí empieza a cargar entonces esto ya lo podemos sacar de aquí y para cargarlo pues ahí, perfecto si queda bien, vale entonces listo ya tenemos el móvil conectado luz de la carga ahora voy a tener el móvil y vamos a jugarlo a ver, voy a aparearlo ponemos nuestro equipo en Bluetooth mode the Bluetooth device is ready to pal vamos a la configuración de Bluetooth vamos a ver vamos a Bluetooth y vamos a darle BT audio vale, a este saco en estado de aumento, vale esto no requiere código ni nada y bueno pues ya, música toda la música vamos a verla vamos a ver ahí y y y y Ramping. Gracias por ver el video. Vamos a poner un abuelito, porque está soplando mucho, con mucho cuidado de no romper nada en el centro, de hacer una pequeña perforación para que salga el aire y va a sonar mucho menos. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver. 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 Bueno. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.